En el marco del 35 aniversario de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Zelaya, el próximo 14 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio Tres Guerras, se llevará a cabo el evento Summit Emprendedor, en el que se contará con varios paneles por parte de empresarios exitosos, así como la conferencia magistral del youtuber Wherever Tomorrow, Gabriel Montiel. Gabriel Montiel es el primer youtuber mexicano, alcanzó en su máximo momento 20 millones de seguidores, y pues le sucedió lo que a muchos emprendedores nos ha pasado, de que se encuentra con una mala persona, y le quitaron su marca, le quitaron todas sus redes sociales, y pues tuvo que volver a iniciar, entonces viene a platicarnos la experiencia también de cómo emprender en los medios digitales, y lograr un éxito tremendo, y pues enfrentar los problemas a los que uno tiene que enfrentarse. Con este evento, se busca promover el emprendimiento entre la juventud celayense, y dar a conocer a Coparmex como una opción para que los jóvenes inicien su camino en el mundo de los negocios. Entre los panelistas que estarán dando consejos y orientación a los emprendedores, se encuentran Fátima Montiel, Ariosto Manrique, Francisco Ruiz y Miguel Gallardo. Este es un evento ya más para jóvenes, para empezar a meter ese gusanito del emprendedurismo, de otra forma que pueden lograr los muchachos a desarrollarse profesionalmente y económicamente, con sus propias empresas, les doy un dato, en algunas ciudades del mundo, como Boston, se generan 230 mil emprendedores del emprendedurismo. El boleto general para el evento tiene un costo de 350 pesos por persona, y el preferente de 390 pesos. Las entradas pueden adquirirse en el Centro de Espectáculos Boulevard 804, así como en la página boletia.com. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.